¿Qué es la libertad de los presos políticos? 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 En febrero a 420, en marzo a 485, en abril a 396 y en mayo a 466. Y han ingresado en la morgue de Bellomonte 58 funcionarios de las diferentes policías, porque los choros, porque el AMPA parece que está coordinando y dirigiendo más a los sectores que conformamos los barrios y urbanizaciones del área metropolitana de Caracas que los propios policías. Las cifras, las estadísticas son verdaderamente alarmantes.